José Sepúlcre ha puesto en manos de Nico Rodríguez un proyecto de cuatro años para devolver al Elche CFA. Primera división. Ese es el acuerdo firmado entre ambas partes, el tiempo de confianza pactado para ir de la mano. En el intento de regresar a la elite del fútbol español, el director deportivo asturiano es una apuesta personal del accionista mayoritario frangiverde, que en el coste de su contrato ha incluido la incorporación de Dani Carmona para que sea su mano derecha y hombre de confianza. El contrato de Nico Rodríguez, ex de Getafe, Albacete, Sporting de Gijón. Las Palmas y Alcorcón, incluye una serie de condicionantes por clasificación a final cada de temporada que se debe cumplir para que la vinculación se mantenga en orden con la entidad frangiverde, en caso de no darse esos mínimos. El club tendría la posibilidad de rescindir la vinculación haciendo frente a la mitad del tiempo pactado como cláusula de penalización. Sepulcre aspira a repetir el éxito que en su última temporada como presidente del LHCF tuvo con Víctor Porta. Aquel proyecto, por todos es conocido, lució en lo deportivo pero fracasó en los despachos con el descenso administrativo. A segunda división, el máximo mandatario quiere quitarse aquella espina clavada y está decidido a devolver al club a primera división, cuenta para ello con Pacheta, que desde hace semanas ya conoce la intención de la entidad frangiverde de renovarle. El contrato, los primeros contactos han mostrado un desencuentro importante en las condiciones económicas que ha deslizado el agente del técnico, Luis Alonso. Por eso, Nico Rodríguez reconoció en su presentación que Pacheta es una prioridad, aunque dejó caer entre líneas que, siempre dentro de un orden y unos parámetros lógicos. Ojalá esté mucho tiempo haciendo las cosas bien, como hasta ahora y mostrándose como una persona cercana y normal para que sigamos creciendo, añadió. Técnicos de la casa Sergio Mantecon, exjugador de la primera plantilla del LHCF, renovará en breve su contrato como secretario técnico. Será otro colaborador directo de Nico Rodríguez, a la espera de concretar cuáles serán sus cometidos. Otro de los profesionales que seguirá en la entidad es Jesús García, responsable del área del fútbol base. En su caso podría tener cerca a otro profesional para intentar reflotar el proyecto de cantera, que ha estado en un segundo plano durante la etapa de Jorge Cordero en la dirección deportiva. Ah, antes, el objetivo es salvar al ilicitano del descenso de la mano de Sergio Pellegrin, con él. Que también se cuenta para este ambicioso proyecto. Let's Blockades.